Y ahora nos vamos con el famosísimo Kiwi y las estrellas del éxito Y ahora nos vamos con el amor Goza con el tambor, Johnny, Solís y los MVP Los MVP, publicidad es superior Música Eli Pérez Y el sonido pachanga ¡Hueva! Música Bota con los cueros Los padrinos de la cumbia Y el tambor Del que representa Música 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 Música